Tenemos nada más y nada menos que al compañero, ya todos lo conocemos, ex ministro de planificación de todo el kirchnerismo, Julio De Vido. Julio, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Vos, en principio, la primera pregunta que te hacemos es ¿qué sensaciones te quedaron, qué reflexiones te quedaron con la solución que tuviste el otro día en el caso Vidalidad? Lo primero ahí que se te viene a la mente. No, mira, en principio, en lo personal, lograr un poco de paz en el marco de tanta persecución que hemos tenido y que seguimos teniendo, obviamente, y por otro lado, bueno, la pesadumbre, es que los compañeros de realidad, tanto nacional como provincial, eran para mí absolutamente inocentes, igual que Cristina también. Lo nombro primero porque como no lo nombra nadie, ¿viste? Entonces, pareciera que mi absolución no valiera, y los muchachos tampoco, y su culpabilidad de roña, digamos. Eso me parece que hay que reivindicar a todos. El colectivo, como se dice ahora, digamos, una causa tal vez mal instruida, bueno, con distintos fallos, que yo no soy abogado y de eso se ocupa Rujoni, que es abogado, y que ha hecho un excelente trabajo junto con el doctor Palmeiro y mi compañera Lali, que han permitido que mi tribunal fallara en mi favor, seguramente. Así que, nada, digamos, estas cuestiones legales y judiciales no son lo mío, ni mi historia me ha hecho andar por otro camino, digamos. Bueno, en principio nos alegramos nosotros por tu absolución. Te iba a ver si vos decías, pero yo sé, es un poco una chicana mi pregunta que va a ser, pero vos, como lo dijiste recién muy bien, ponés la mano en el fuego por todos los compañeros, ¿no? Ahora que vos estás absuelto y los compañeros no, ¿no? Digamos, me parece que es una frase poco feliz, que además fue el prólogo de mi car, de mi detención. No, no creo, nunca creo en esas frases tan terminantes, que creo que están solo reservadas a Dios para los que creen y los que no creen no son más que fabulaciones. Y creo, por supuesto, en los compañeros, porque los conozco, porque hemos militado juntos, porque sé de su interés, ya conozco a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, así que tengo una fe absoluta en ellos y todas las expectativas que, bueno, que consiga la Corte se pueda revertir. Muy bien, y hay que decirlo, y lo digo yo, Julio, que estás haciendo lo que no hicieron muchísimos compañeros en su momento por vos y hay que reivindicarlo, y no yendo tan lejos, ya lo sabés, por ejemplo, lo que dijo Grabois esta semana, si alguna oyente no lo sabe, lo digo yo, que dijo, yo sé que hubo corrupción, también sé que Cristina no es responsable, también sé que el responsable directo lo sobreseyeron. En alusión, todo se entendería que es a tu figura, ¿qué reflexión te deja esto? Imagino que no te he sorprendido. No, mirá, la verdad es que las reflexiones la hicieron por mí tanto Fernando Esteche como Luis de Liga, como ayer Coco Garzañini con Citea García. Ellos lo conocen, no tuve la desgracia de conocerlo. Digo la desgracia porque no me parece que es un hecho muy agraciado conocer este semejante perpento. Pero, bueno, Néstor siempre decía, cuando alguien te conoce, te opera, evidentemente es porque alguien lo mandó, que no te conoce, nunca, cruzamos dos palabras, ni en un mismo lugar que lo que estuvimos nunca. Así que no, digamos, está todo armado en una operación lo que intentó hacer, y que de alguna manera, en la visión, 180 grados es lo que pienso yo. Yo pienso que somos todos inocentes. Él abona la teoría del chivo expiatorio que se creó allí en octubre del 2017, cuando me detuvieron, después de la... No pongo la bola de fuego y tantas otras cosas, y la no bajada de los diputados a defender, aunque hubieran perdido la votación, hubieran marcado un hito diferente. O sea, está claro que la técnica, en política, la técnica del chivo expiatorio, el argumento del chivo expiatorio, buscar a alguien que condense y concentre todas las culpas y todos los errores y toda la autocrítica. Además, eso es creer en lo que decía el adversario, el enemigo, que éramos todos corruptos. Entonces, el que dijimos, bueno, vamos a decir, vamos a decir, tenemos un solo corrupto. El discurso de la voz. Bueno, eso mismo es la transpolación de lo que pasó en octubre del 2017 a estos días. Es lo mismo. Es un vocero más grosero, más bestial, propio del nombre de los servicios de inteligencia. Mientras yo estaba detenido, vi notas en el diario donde figuraban en listados de supernumerarios de la CID en ese momento. Y bueno, que históricamente, cuando nosotros estábamos presos, él estaba de reunión todos los días con Carolina Stanley, y cuando salía de verla parecía que como un encargo de ella, en ese momento de ella, ahora no sé de quién, decía que todos los que estábamos presos, él había hecho muy bien la justicia de detenernos del otro porque éramos corruptos, y por otro lado, ahora pareciera ser de que la justicia es corrupta porque me absolvió. Quiero aclarar que no fui sobreseguido, fui absuelto. O sea, hay una absoluta presusión de inocencia para mí. Julio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Tomás? Bien, un gusto hablar con vos y muy contento por la absolución. En un momento donde la justicia también, digamos, se pone en duda, ¿no? Después de esta causa tan agarrada de los pelos, ¿no? Viendo esto de que al jefe de gabinete no se lo acusa, pero así a la presidenta, cuando las leyes marcan otra cosa en cuanto a la responsabilidad, más allá del invento, ¿no? De los hechos que quieren imputar, ¿no? O la tergiversación de eso. ¿A vos qué sentido le das a eso, no? Que buscan, digamos, demonizar a Cristina, y a vos ya te demonizaron tanto que algunos hasta propios no quisieron apoyarte. ¿Cómo ves ese análisis? No, yo creo que en el momento la visión que vos planteás, ¿qué hubiera pasado, digo yo? ¿Qué dirían ellos si el único condenado hubiera sido yo? Que hubiera sido justo, que era muy bien que Cristina quedara liberado y todos los demás y que estuve el otro. Entonces hubieran concentrado la culpa. Lo mismo que buscaron en octubre del 2017. Por suerte no pasó eso. Desgraciadamente pasó que finalmente encontraron algunos culpables y otros inocentes. Por eso digo, antes de calificar el proceso judicial, lo que hay que analizar también son todos los hechos del contexto propio. No sé si soy claro. Si el único, digamos, condenado hubiera sido yo y alguno más, y algunos otros no, tal vez que hubiera dicho los bravois de la vida. Muy justo el fallo. Como dijeron, muy bien la justicia que los metió presos de la vida, que era un corrupto, después de salir y hablar con Carolina Stanley. A eso me refiero. Esas son todas visiones sesgadas. Evidentemente, ya mis abogados, lo han explicado en el alegato, han calificado cómo formaba la causa, cómo fue planteado el esquema de persecución. Ahora, yo no puedo entrar en vericuetos legales porque no sé nada de derechos. Soy arquitecto y he construido toda la vida, he ejecutado miles de obras como ministro, como profesional. Cuando era dibujante, mientras estudiaba arquitectura, estudios privados y demás, siempre he construido. El tema de la justicia para mí llegó a tocarme la puerta a los 66 años. Hasta los 66 años, no sé si había tenido dos infracciones de tránsito. Así que, para mí esto es nuevo. Me cuesta calificar el proceso y entender cómo son las falencias que se produjeron. Eso lo han explicado mejor que nadie mis abogados. Que además, en sus alegatos, tanto el doctor Rusconi como el doctor Palmeiro, fueron taxativamente claros sobre la inocencia de todos. Por empezarme yo a hablar y a calificar cómo actuaron los jueces y demás, me parece que sería una fuente de respeto no a los jueces, sino a la justicia. Porque no es lo mío, técnicamente no lo entiendo. Mis abogados fueron claros y fueron los más claros de todos en aclarar que no solamente era inocente Julio De Vido, sino todos los demás. Así que, bueno, por ese lado, te reitero, si el fallo hubiera sido al revés, si el único condenado hubiera sido yo y alguno de los otros compañeros, seguramente Daboy lo ha dicho, un fallo justo, los corruptos fueron presos, que sigue la misma línea de la mano en el fuego, del no haber bajado. Es la continuidad de la búsqueda de chivos expiatorios, que lo único que le va a traer son derrotas, no victorias. Julio, justamente... Política me retiro, ¿no? Sí, 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 sí. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa mirada, ¿no? Hubiera estado contento si tuviera condenado a vos y... Y seguramente no hubiera todo el ronrón de la injusticia, todo lo contrario, pagó el que tenía que pagar. Eso no es propio de un peronista, no es propio de la ética del compañerismo peronista. Totalmente. Totalmente. ¿Vos qué pensás que pasó en Cristina y el entorno de Cristina? Digamos, porque siento que por ahí ya en el último tiempo del gobierno, digamos, antes del 2015, como que pareciera que Cristina se fue distanciando de todos los referentes históricos por ahí del kirchnerismo, que venían desde Santa Cruz o que empezaron en 2003 también a nivel nacional, y empezó por ahí una suerte de, por ahí, preponderancia más de, por ahí, los sectores jóvenes, ligados a la cámpora, pero también de muchos otros como Grabois, por ejemplo, que en el último tiempo también se acercó mucho a esa figura, y por el lado de Cristina lo veo como que se quiso alejar de todos los que venían ya desde la gestión desde Santa Cruz. ¿Vos qué sentís que pasó ahí? Mirá, creo que, digamos, la consecuencia de la inesperada desaparición de Néstor también trajo muchos problemas en cuanto al análisis de la situación cotidiana. él era un hombre de todas las horas, digamos, y sería, a tal respecto a su memoria, decir que no fue importante su desaparición. Yo creo que fue muy gravitante. Otros la verán con menor influencia, pero ninguno, sería la posibilidad que ninguno de nosotros, y los que lo querían mucho, poquito o nada, ignoran el peso específico que tenía dentro de nuestro espacio la conducción de él. Y lamentablemente en los análisis que ya se no de todos los días no aparece en la figura de un duelo no resuelto, lamentablemente. Creo que, yo te diría que hay un 2012, más que el 2015, marca un antes y un después, en donde Cristina, de alguna manera, construye su contexto. Yo creo que Cristina es muy inteligente. No es una persona que puede ser fácilmente en el tornado. Tiene claridad en las estrategias, pero en el camino, en lo táctico, comete errores. Lo llevaron en serio a Alberto Fernández, lo que fue unidad ciudadana que también, de alguna manera, fue un fracaso. Durante las 6 o 7 elecciones que se perdieron, claramente. Todas menos una, que en realidad fue un triunfo el del 2019, que duró una noche. El triunfo realmente fue cuando ganamos la PASO por 15 puntos. El día siguiente dijimos que el dólar a 60 estaba bien, y a partir de ahí se construyeron todos los espacios que hoy está ocupando mi ley. Claramente. Julio, ¿cómo estás? El problema táctico, me parece que la aparición de Máximo en los últimos tiempos, con algunos planteos críticos hacia el gobernador de la provincia, que uno puede, no estoy haciendo un elogio de la retórica, sino claramente que cuando hablamos de los contextos, no me refiero solamente a los entornos, sino a los errores que produjeron gente que fue ubicada en determinado lugar, que a lo mejor en determinado momento fue exitosa, y bueno, gracias a la decisión de Cristina, llegan a la conducción de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y ahora la desafío es decir, lo que de alguna manera dijo Cristina en Esmata la otra vez, la aparición de los judas y los traidores, y los ponciopilatos, aparecen en política siempre, producto de errores concretos en la gestión cotidiana de la conducción del espacio, claramente. No, a ver, nadie puede decirme que yo o los compañeros que a lo mejor no estamos hoy en la mesa de decisiones del espacio y del peronismo, esencialmente fuimos los que elegimos a Axel en su momento, a la lucha para estar al frente del YPF, o a Alberto para ser presidente, bueno, y una serie de cosas que a veces uno las va olvidando, pero que marcan un hito. Bueno, la estrategia es buena, fue sacar a Macri y el gobierno, se logró, pero la herramienta fue nefasta, claramente. Y por ahí siguiendo con, o yendo más a lo que está pasando ahora con este gobierno, vos cómo estás viendo estas estrategias que hace el gobierno de demonizar todo lo estatal, querer volver a vender las empresas, ¿no?, como aerolíneas, como los ferrocarriles también, que la verdad, bueno, fueron muchas tragedias también en este país y ahora pareciera que hay que privatizarlo porque da pérdida, ¿no?, cosas que parecían, y te sumo a algo más, ¿no?, porque ayer ya estuvieron diciendo que iban a sacar, digamos, no sé si el edificio o la imagen de Evita del Ministerio de Obras Públicas, del histórico Ministerio de Obras Públicas, que fue, la verdad, también una gran obra que hicieron desde planificación, ¿no? Eh, mirá, la... lo que está haciendo, mirá, es lo que dijo que iba a hacer. Lo que sucede, es lo que le comentaba ayer una colega tuya, es que los... las consecuencias de la motosierra, que para la gente que lo votó esencialmente al sector etario joven y que originalmente eran grupos de pertenencia al peronismo, o al espacio del peronismo, este... preveían que la motosierra iba a estar dirigida a... o al patrón que lo trató mal, o al, este... al, digamos, al sistema educativo que no le daba soluciones, eh... pensó que iba a estar dirigido... porque la gente no escuchaba el discurso de la reprivatización, no escuchaba el discurso de la reivindicación que iba a hacer contra la casta a la motosierra. Pero vamos a ser honestos, durante la campaña, el hombre planteó con pelos y señales lo que iba a hacer, claramente, y es lo que está haciendo. No hay, como en el caso mejor de Magno, en un momento una traición a los postulados de la... de la campaña, de su plataforma, o lo que dijo él durante la campaña electoral. Julio, debido, te agradecemos mucho esta entrevista y tu generación ya con esta radio, como siempre. Un saludo a todos, absolutamente a todos en la radio, a la audiencia. Chau.